Soy Juanma Medina del Departamento de Ecología y del Instituto del Agua y en nuestro grupo de investigación y en nuestro departamento llevamos muchos años estudiando las características y la biología de estas lagunas de montaña por su importancia como sensores de cambio climático. Ello debido a su localización remota, a que su influencia de la actividad humana directa es pequeña comparada con la influencia que ejerce fundamentalmente la atmósfera y los procesos de cambio global. Para estudiar las lagunas y ver su papel en el cambio global utilizamos diferentes tipos de técnicas dependiendo de las variables que vamos a estudiar. Por ejemplo, para variables físico-químicas como la luz, la transparencia de la luz, utilizamos radiómetros de este tipo que nos permiten conocer la transparencia del sistema. Al mismo tiempo, utilizamos sondas multiparamétricas de este tipo que nos permiten conocer temperatura, conductividad, salinidad y una serie de parámetros físico-químicos. Y para las muestras biológicas tomamos muestras a las profundidades que nos interesan utilizando botellas de este tipo, que es muy ingenioso su forma de utilizar, para tomar estas muestras o incluso redes de arrastre parecidas a las de los pescadores, pero que permiten pescar organismos muy pequeños gracias a que la luz de los agujeritos de la red son extremadamente pequeños. Una vez tomadas las muestras, las muestras más microscópicas las podemos cuantificar y identificar mediante el uso del microscopio con los fijadores y colorantes correspondientes. Lo más importante, si quieres aprender a utilizar por tus propias manos todas estas herramientas, te invitamos a que venga la Noche Europea de los Investigadores, donde realmente podrás manejar y conocer el fundamento de todas estas técnicas que utilizamos.